24 de diciembre de 2022, feliz navidad, prácticamente no vamos a ver la puesta del sol, sin embargo hay un fenómeno muy interesante en la alta atmósfera, estas nubes que contienen un frente frío en el hemisferio norte, en el hemisferio septentrional, que quiere decir norte, son agujas de hielo que descendieron y se ven así aborregadas, pero por favor ponga atención, vea el horizonte, vea el mar, obviamente recto y plano, sin embargo esta nube tiene una elevación aproximadamente de unos 7 a 10 kilómetros, y vea cómo es curva, esta nube curva que voy a amplificar aquí, sin que usted deje de ver el horizonte, esta nube curva, son de corrientes de aire muy veloces, que la formaron, y nos muestra que la tierra es redonda, es un geoide, es decir un cuerpo que tiende a una esfera, saludos a todos mis amigos que creen en la tierra plana, déjenme decirles que creer, es aceptar lo que otro dice, sin confirmarlo, existen innumerables formas de confirmar que la tierra es una esfera, las estrellas, el polo norte celeste, y en este caso esta nube, vea usted que curva tan hermosa, porque es una curva, la ve, nuevamente aquí hago un paneo suave hacia el oriente, perdón, del oriente al poniente, vea usted, así que saludos a todos mis amigos que creen en la tierra plana, vea usted que nubes tan preciosas ahí, esas se llaman nubes de yunque o torre cumulus, están acumulando grandes cantidades de humedad, y mucho más elevada se encuentra esta nube, una nube que con esta curvatura preciosa, o a ver, a poco el aire circula en las corrientes elevadas en forma curva, lo hace relativamente de manera recta o paralela a la superficie de la tierra, equidistante, aquí al centro de la pantalla, hay la misma altura del mar a la nube, que aquí al centro de la pantalla, del horizonte a la nube, entonces aquí esta nube me enseña y me confirma que la tierra es esférica o tiende a ser una esfera, la figura más perfecta del universo, lo que simboliza a Dios, a la creación, al universo, a un Dios que no es antropomorfo y lo digo con todo respeto, es más allá que de la forma de un hombre, que hay seres humanos que se han vuelto hijos de Dios, eso también existe, es decir, un humano que logra conectarse, fusionarse, un humano que logra conectarse, un humano que logra conectarse, un humano que logra conectarse a una escala cósmica. Si alguien quiere refutar, comentar, o aprender más de esto, tal vez esté equivocado, les voy a dar el beneficio de la inquietud, sin embargo, realmente sé que estoy en lo cierto, he visto el hemisferio sur, he visto el hemisferio norte, he estado muy cerca del polo norte y muy cerca del polo sur y la tierra es redonda y más exactamente un geoide. Qué maravilla, mientras le regalo este panorama. Extraordinario, Feliz Navidad para todos.